Hace aproximadamente casi dos meses atrás adquirimos pollos bebés de unos días de nacido que en la actualidad ya están a punto de cumplir dos meses y justamente por eso les estoy mostrando primero los pollos pequeños como eran para que ustedes puedan ver por sus propios ojos como están en la actualidad también les quiero informar ahí se está viendo los pollos de engorde esos dos pollos de engorde hace 15 días ya fueron vendidos al mercado con dos kilos de peso nos fue súper bien con los pollos de engorde y los criollos como ustedes saben es un desarrollo más lento todavía demora meses y ya no a los dos meses como están de grandes así que amigos en un ratito les voy a mostrar la actualidad de los pollos quiero informarles que todos los pollos que hemos comprado nadie se ha muerto nadie ha salido enfermo a pesar de que estamos en una etapa de invierno en la zona donde vivimos y es debido a eso que los primeros días de vida las primeras semanas fueron criados en cajitas luego ya lo cambiamos de lugar como ya hemos esperado a que emplumen y una vez que estaban emplumados al 100% se le cambió el lugar y hoy en día viven felices en el techo y ya nadie se enferma como siempre les dije en todos los vídeos la primera semana es fundamental e importante así que amigos vamos con los pollos en la actualidad que ojo ni amigos como han estado miren el gallo cenizo ya está enorme realmente están enormes todas las aves ya les solté hace ratos ahorita estoy viviendo todavía si dejarte un rato más o encerrarlos como están viendo ya están a punto de cumplir sus dos primeros meses no ya amigos unos tres días más ya van a cumplir sus primeros dos meses y creo que van bastante bien no todas 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 las aves que ustedes están viendo están bien nadie está enfermito me siento feliz y contento porque nadie hasta ahorita se ha ido del otro mundo no por allá están peleando dos gallitos pero todo bien hoy amigos ya las gallinas están siendo alimentadas con cebada maíz partido y algo que me ha dado cuenta es que la cebada como están viendo no lo consume no es como que se hacen de rogar para la cebada ahorita están por esa parte donde hay este un poco de tierra realmente no es tierra es este polvo no el polvo que siempre cae en el techo y todo eso y pues como estaba viendo también este sol estamos está empezando a hacer calor bestial para las aves no bestial pero si se fijan algo ha llovido toda la noche y miren fíjense en el piso está mojado no hace rato estaba limpiando un poco y ya está secando por acá lo que había limpiado amigos son criollos mejorados y el cenizo el gallo cenizo el que se va a quedar cada vez se ve mejor no cada vez está más bonito no sé si ustedes pueden visualizar cada vez se siente este que ya va mejorando su pluma incluso de su cabeza no sé si se recuerdan que tenía un copete ya el copete está el copete ya está más grande no no sé si acá se pueden miren miren ya su copete el señor copete en realidad es nuestro cenizo no ya está más grandecito y todos igual los demás gallos están quedándose más pequeños uno de los más grandes es el cenizo como les iba diciendo no amigos para dos meses realmente si están bien quiero enseñar a la gallinita tenemos una gallina entre todos los gallos tenemos una gallina no quiero ver cómo se está desarrollando la gallina no encuentro la gallinita pero la gallinita es uno de los medianos no el único pequeño que se está quedando es el gallo de acá del fondo no sé si se puede comparar si haces una comparación entre los tres el más pequeño es el de acá no y por aquí por arte de magia acaba de llegar nuestra gallinita no la única engreída gallina miren ya está grande ya está grande nuestra gallinita y pues ahorita ya van a cumplir dos meses como le dije sólo le faltaría cuatro meses para que empiece a poner huevo no y me voy a sentir feliz el día que nuestra gallinita ponga huevo no ya que es una gallina que estamos criando desde un día de nacido por otra parte también tenemos aquí a un pavipollo y fíjense no un pavipollo se puede distinguir a lejos como es a diferencia del criollo por más que tenga el mismo color fíjense en la contextura del pavipollo fíjense todos los pollos tienen casi la misma contextura y miren al pavipollo uno no tiene cola otro es como una pelota se puede distinguir de distintas maneras así que amigos si algún día quieren comprar un pavipollo ya de tamaño medio como estos de dos meses casi siempre fíjense en sus en algunos detalles que siempre se ven en los vídeos y pues como les digo también acá no me hubiera gustado que éste está acá del copete el cenizo copete hubiera sido gallina por qué motivo ya que hubiera sido una gallina no sé las gallinas son como que uno a uno le llama más atención las gallinas pero es gallito así que tampoco no hay ningún problema amigos hasta los dos meses voy a hacer un vídeo que lo malo y lo bueno que hemos sacado en estos dos meses lo negativo en que hemos padecido más hasta los dos meses en criar a las aves voy a hacer un vídeo otro vídeo así que atento a eso ya que hay algunos detalles que les va a ir muy bien el conocer para que sus aves no se muera nadie nadie de sus aves se muera y nadie de sus aves se enferme como les digo los criollos para criar las aves criollas se necesita un poco más de espacio a diferencia de los los pollos de engorde dije fíjense los criollos que están andando distrayéndose son más hiperactivos no a diferencia de los pollos de engorde que sólo se dedican a comer no así que ese dato tengan presente no nosotros creamos pollos de engorde pollos criollos gallinas ya que ponen huevo de tres tipos de gallinas próximamente ya los pollos de engorde les voy a mover a otro lugar más espacio más grande ya van a ver no algo bonito para los pollos de engorde directamente ese lugar va a ser para criar pollos de engorde va a ser como un cuarto para pollos de engorde pero otro vídeo nos estamos saliendo del tema fíjense 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 como vamos a sacarlo esto es eso ya se escapó bueno vamos por acá amigos hice un vídeo donde lo negativo de criar invierno ahorita nosotros estamos en una temporada de invierno y es realmente horrible criar en invierno pero a pesar de todo eso lo estamos logrando y eso es bastante bueno y bonito amigos ya quiero que mi gallinita tenga seis meses para que ponga huevo realmente ahorita le dice va más tarde le voy a dar un poco de crecimiento pero 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 si tú le alimentas bien a tus gallinas desde este tamaño tus gallinas pueden empezar a poner huevo ya los cuatro meses y medio a cinco a cinco meses ya a esa edad puede romper postura en cambio si tú le alimentas maíz cebada y le das un mínimo engorde o crecimiento las gallinas siempre van a demorar por lo menos siete seis u ocho meses en poner huevo así que bastante atentos con la alimentación también me gustaría hacer ese experimento no para que ustedes vean que no miento de que en la gallinita puede poner huevo de aquí a tres meses no mejor dicho cuando tenga cinco meses eso también podríamos agregarlo a nuestra lista para para estos meses no qué opinan ustedes y decirles amigos para dos meses qué tamaño están opinen también no olviden suscribirse y apoyarnos con un anuncio si llegaste hasta acá déjame decirte que anímate a crear cualquier tipo de aves anímate a seguir con tu proyecto de aves no olviden que las gallinas son bonitas y hermosas y productivas bye bye